Música Va a dar comienzo el Pleno Extraordinario para llevar a cabo el sorteo que designe a los miembros de las 21 mesas electorales para el próximo 28 de mayo Disculpamos la ausencia de la representante de Ciudadanos porque no puede estar hoy con nosotros Vamos a dar a los técnicos permiso para que procedan a desarrollar el sorteo, cuando ustedes quieran Distrito Censal 01, sesión 01, mesa A corresponde a Espacio Joven Creativo de Formación y Ocio Presidente, González Ruiz Antonio José Primer vocal, Domínguez Montilla Antonio Segundo vocal, Corral Baena Enrique Javier Suplentes del presidente, primer suplente, Angulo Rodríguez Antonio Segundo suplente, Escribano Limones Cristina Primer suplente del primer vocal, Cañete Enriquez Alba María Segundo suplente del primer vocal, Fernández González Antonio Miguel Primer suplente del segundo vocal, Domínguez Montero Almudena Segundo suplente del segundo vocal, Chávez Muñoz Antonio Jesús Mesa B, que corresponde a Espacio Joven Creativo de Formación y Ocio Presidente, López Velasco María Carmen Primer vocal, Rosa Álvarez Rafaela Segundo vocal, Lora Autero Rosario Primer suplente del presidente, Sierra Mayen María Luisa Segundo suplente del presidente, Trujillo García Fernando Jerónimo Primer suplente del primer vocal, Sola López Vanessa Segundo suplente del primer vocal, Tomás Manzano Víctor Manuel Primer suplente del segundo vocal, Urraco Ruiz Rosa Segundo suplente del segundo vocal, León Domínguez Concesión Distrito Censal 01, Sesión 02, Mesa Única Corresponde al Colegio Público Vicente Nacarino Presidente, Chacón Liñán Inmaculada Concesión Primer vocal, León Muñoz María Segundo vocal, Vera Triguero María del Carmen Primer suplente del presidente, López Belmonte Fernando Manuel Segundo suplente del presidente, Ortiz Alfaro Jacinto Primer suplente del primer vocal, Reyes Camacho Matilde Segundo suplente del primer vocal, Pedraza Moreno Susana Primer suplente del segundo vocal, Estepa Fuentes Antonio Segundo suplente del segundo vocal, Millán Moreno Emilio Sesión tercera, Mesa A Corresponde a Teatro Coliseo Presidente, Cárdenas Invernot Joaquín Primer vocal, Almenara Santiago Juan Francisco Segundo vocal, Crespo Carruncho Virginia Primer suplente del presidente, Belmonte Pérez Jacobo Segundo suplente del presidente, Gómez Pérez Raúl Primer suplente del primer vocal, Aguilera Sola María Auxiliadora Segundo suplente del primer vocal, González Fernández Manuela Primer suplente del segundo vocal, Fuentes Bermudo Oscar Segundo suplente del segundo vocal, Cornejo Figueroa María Dolores Sesión 03, Mesa B, Teatro Coliseo Presidente, Milán Molina María del Carmen Primer vocal, Sánchez González Rafael Segundo vocal, Navea Garrido Jorge Primer suplente del presidente, Zamora Fuentes Antonia Segundo suplente del presidente, Ruz Cabaña Carmen Primer suplente del primer vocal, Trasierra Plaza Ana María Segundo suplente del primer vocal, Sobrino Pérez María Dubígis Primer suplente del segundo vocal, Morales Garcías María Dolores Segundo suplente del segundo vocal, Muros Muñoz Manuel Sesión 04, Mesa A, corresponde a Colegio Público Ferrobús Presidente, Jiménez Almenara Juan Ángel Primer vocal, García Rodríguez María Cintia Segundo vocal, Díaz Gómez Emilio Primer suplente del presidente, García Pacheco Estel Segundo suplente del presidente, Almenara Ruiz María Eugenia Primer suplente del primer vocal, Durán Álvarez Rosario Mireia Segundo suplente del primer vocal, Arriaza Valdés Antonia Primer suplente del segundo vocal, Gamero García Encarnación Segundo suplente del segundo vocal, García Zamora Susana Mesa B, corresponde al Colegio Público Ferrobús Presidente, Trigo Rodríguez Lucía Primer vocal, Manzano Lora Sofía Segundo vocal, Lozada Porras Antonio Vitoriano Primer suplente del primer presidente, del presidente Morilla González Susana Segundo suplente del presidente, Lastres León Antonio José Primer suplente del primer vocal, Ortiz Arroyo Olga Segundo suplente del primer vocal, Romero Rosa Zaira Primer suplente del segundo vocal, Rosa Velasco Berén Segundo suplente del segundo vocal, Solís Jiménez Manuel Jesús Distrito Censal 02, Sesión 01, Mesa Única Casa de la Cultura Presidente, Zamora Medina Dolores Primer vocal, Medina López Miriam Segundo vocal, Leonés Moyano Antonio Primer suplente del presidente, Jiménez Moreno Javier Segundo suplente del presidente, Muñoz González Carlos Primer suplente del primer vocal, Cobos García Pastora Segundo suplente del primer vocal, Garzón Hidalgo Veránica Primer suplente del segundo vocal, Rodríguez López Abraham Segundo suplente del segundo vocal, Carmona Morales Belén Distrito Censal 02, Sesión 02, Mesa Única Colegio Público San Sebastián Presidente, Fernández Pacheco Macarena Primer vocal, Ballín Iglesias Antonio Jesús Segundo vocal, León Punzano Ainhoa Primer suplente del presidente, Almenara Lopera Javier Segundo suplente del presidente, Miguel Franx Román Primer suplente del primer vocal, Martínez Azogues José Ángeles Segundo suplente del primer vocal, Guisado Barranco Antonia Primer suplente del segundo vocal, Fernández Muñoz María Antonia Segundo suplente del segundo vocal, Cortés Cortés Francisco Sesión 03, Mesa Única, Plaza de Abastos Presidente, Alfaro González Braulio Primer vocal, Godoy Domínguez Rosario María Segundo vocal, Cabrera Pérez José Luis Primer suplente del presidente, Gómez Tierno Alejandro Segundo suplente del presidente, Álvarez López de Tejada Aurelio Primer suplente del primer vocal, Sánchez Rodríguez Rafael Segundo suplente del primer vocal, Verges Carmona María Primer suplente del segundo vocal, González Esteo Francisco Segundo suplente del segundo vocal, Sánchez Velasco Cristina Distrito Censal 02, Sesión 04, Mesa Única, Casa de la Juventud Presidente, Bolancé Caro Belén Primer vocal, Flores Algarrada Antonio Segundo vocal, Guerrero Uros María Pilar Primer suplente del presidente, Rubio Romero Jerónimo Segundo suplente del presidente, Romera López Francisco Javier Primer suplente del primer vocal, García Jiménez Rosario Segundo suplente del primer vocal, Peña Mínguez Moisés Primer suplente del segundo vocal, Delgado Valle Juan Segundo suplente del segundo vocal, Quesada Domínguez Belén Distrito Censal 03, Sesión 01, Mesa A Convento de Santa Clara Presidente, Cano Sánchez José Marcelino Primer vocal, Barrios Muñoz Almudena Segundo vocal, Jiménez Jimena Maricarmen Primer suplente del presidente, Cuevas Cañete José Manuel Segundo suplente del presidente, Cano López Juan Carlos Primer suplente del primer vocal, Enrique González María Sol Segundo suplente del primer vocal, Vocero Ganzoga Monserrat Primer suplente del segundo vocal, Alcaraz Ruiz Ignacio Segundo suplente del segundo vocal, Bracero Rodríguez Manuel Distrito Censal 03 El 3, el 3, el 3, que es que había problemas a la hora de salir Se han quedado mezclados ¿Eso qué significa? Es el 3A, 3, 2, 3A Ah, vale 3, 1, A, 3, 1, A Y este es el 3, 1, A, es que no se... Vale Convento Santa Clara Mesa B Presidente Oliva Zamora Julio Primer vocal, Montero Galán Lorenzo Manuel Segundo vocal, Oliva Montero Julio Oscar Primer suplente del presidente, Montero Bueno Mercedes Segundo suplente del presidente, Posas Redondo Alfonso Ángel Primer suplente del primer vocal, Lorenzo Sosa Ana María Segundo suplente del primer vocal, López García Araceli Primer suplente del segundo vocal, Rodríguez Díez Jaime Segundo suplente del segundo vocal, López Sánchez Montserrat Distrito Censal 03 Sesión 02 Mesa única, oficina de turismo Presidente Martínez Moya Araceli Primer vocal, Muñoz Fernández Manuel Segundo vocal, Domínguez Muñoz Isabel Primer suplente del presidente, Montero Díaz Juan Antonio Segundo suplente del presidente, Cano Riejos Antonio Jesús Primer suplente del primer vocal, Rosadel Domínguez María José Segundo suplente del primer vocal, Sánchez Jiménez Pablo Primer suplente del segundo vocal, Comasqui López Kevin Daniel Segundo suplente del segundo vocal, Pérez Castro Belén Distrito Censal 03 Distrito Censal 03, Sesión 03, Mesa Única Colegio Público, Parque Presidente, Aguilar Cabrera Francisco Asís Primer vocal, González Olmo Isabel Segundo vocal, Ruiz González Jesús Primer suplente del presidente, Sánchez Pérez Juan Jesús Segundo suplente del presidente, Sánchez Caro Elena Primer suplente del primer vocal, Rodríguez Giraldez Emilio José Segundo suplente del primer vocal, Durán Álvarez José Primer suplente del segundo vocal, Franco García Manuel Segundo suplente del segundo vocal, Gamero Bolancé Carmen María Distrito Censal 03, Sesión 4, Mesa Única Colegio Público, Parque Presidente, Aranda González Belén María Primer vocal, Moreno Gálvez Antonio Segundo vocal, Fernández Rivas Luis Miguel Primer suplente del presidente, Díaz Muñoz Marta Segundo suplente del presidente, Gamero Pérez Juan Ramón Primer suplente del primer vocal, Paez León María del Carmen Segundo suplente del primer vocal, López Moreno David Primer suplente del segundo vocal, Asunción Ruiz Gloria Segundo suplente del segundo vocal, Cabero Rojas Francisca Distrito Censal 03, Sesión 5, Mesa A Instituto Antonio Bala Presidente, Bracero Maravé Noelia Belén Primer vocal, Barraza Fuentes Belén María Segundo vocal, Fernández González Gabriel Primer suplente del presidente, Cárdela Barrena Sánchez Francisco Javier Segundo suplente del presidente, Godoy Ruiz Irene Primer suplente del primer vocal, Álvarez Vera Ismael Segundo suplente del primer vocal, Godoy Romero Iván Primer suplente del segundo vocal, García Ramos Rosalía Segundo suplente del segundo vocal, Izquierdo Benavides Inmaculada Sesión 05, Mesa B Instituto Antonio Gala Presidente, Pérez Fuentes Miriam Primer vocal, Pulido Ruiz José Luis Segundo vocal, Pedraza Fernández Rubén Primer suplente del presidente, Nieto Aguilera Leticia María Segundo suplente del presidente, Rodríguez Cano Yolanda Primer suplente del primer vocal, Pérez Lozada María Segundo suplente del primer vocal, Peso García Elisa María Primer suplente del segundo vocal, Zamora Pérez Antonio Segundo suplente del segundo vocal, Reyes Lozada Dolores Distrito Sensal 03, Sesión 06, Mesa Única Colegio Público, Santana Presidente, Domenet Caro, Lorena Primer vocal, Corrar Domenet, Emilio Segundo vocal, Serrano Esteve, Lidia María Primer suplente del presidente, Vera Díaz Antonia Segundo suplente del presidente, Salas Luque, María del Carmen Primer suplente del primer vocal, Martín Godoy, Carmelo Segundo suplente del primer vocal, Aguilar Espejo, Miguel Primer suplente del segundo vocal, Delis Ortiz, José María Segundo vocal, segundo suplente del segundo vocal, Moreno Ruiz de Mier, Javier Luis Distrito Sensal 03, Sesión 07, Mesa A, Colegio Salesiano Presidente, Gallego Fernández, Francisca María Primer vocal, Leonel Valenzuela, Aida María Segundo vocal, Amador Torres, Sara Primer suplente del presidente, Jiménez Aranda, Susana María Segundo suplente del presidente, González Lora, José Manuel Primer suplente del primer vocal, Grau Tudela, David Segundo suplente del primer vocal, Gáleves Martín, Francisco Manuel Primer suplente del segundo vocal, Cordobés Sánchez, Miguel Segundo suplente del segundo vocal, Castro González, José Mesa B, corresponde a Colegio Salesiano Presidente, Romero Díez, Cristina Primer vocal, Martín Casado, Enrique Jesús Segundo vocal, Méndez Salmenara, Raúl Primer suplente del presidente, Madrid Fernández, Clemencia Segundo suplente del presidente, Millán Cumplido, Noelia Primer suplente del primer vocal, Moyano Peña, Inés María Segundo suplente del primer vocal, Oliva Álvarez, María Victoria Primer suplente del segundo vocal, Ortiz Ortega, Antonio Segundo suplente del segundo vocal, Ruiz Romero, Miguel Ángel Muchas gracias secretaria Pues procedemos a la votación Concejal Salas A favor Cambiemos Palma A favor Izquierda Unida A favor Partido Popular A favor Partido Socialista A favor Pues damos por finalizado el Pleno Extraordinario Con las personas que han sido designadas Para participar En las elecciones del 28 de mayo Muchísimas gracias y buenas tardes Gracias